Oradores y conductores piden la colocación de un semáforo en mucho lote 1 al final del Parque Lindial. ¿Ahí se ubica? Muy bien. Esto colinda con bastión popular. Ciudadanos temen que pueda ocurrir un accidente en la zona. Miren ustedes, ahí está. Miren, ahí está. Esto, así es, estamos a pocos minutos de la avenida Francisco Orellana. La colocación, por favor, señor Freddy Granja, de la ATM. La investigación, el estudio apropiado y, por supuesto, la conversación respectiva con los moradores. ¿Cuántos accidentes se han reportado aquí? ¿Por qué la necesidad de lo que ustedes están solicitando? Mucho lote 1, norte de Guayaquil. Ahí está en este redondel donde muchas personas no toman las precauciones. Se dan de muy rápido y furioso. Pero saben chispear por allá esos sujetos que andan con las trisemotos. Los accidentes, por lo tanto, solicitan la colocación de semáforo. Por favor, señores ATM, atención a este requerimiento.